Hola a todos. Bienvenido a Nazli TV con News Around Us. Hoy vine a ustedes con un vídeo sobre Oscar Deniz y Ashley Ember. Antes de pasar a mi vídeo, si te gusta lo que hago no olvides suscribirte. Deja un comentario y pulsa el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. Ashley Ember hizo realidad el sueño más grande de Oscar Deniz. La famosa actriz Ashley Ember hizo realidad el sueño más grande de Oscar Deniz, su colaborador y amigo cercano desde hace mucho tiempo. El dúo coronó su amistad y asociación comercial de años con un nuevo proyecto. Oscar Deniz finalmente realizó el proyecto en el que había estado trabajando durante años y que no pudo realizar, gracias a Ashley Ember. Aquí están los detalles sobre este gran proyecto y la interesante historia de las celebridades. Un sueño que duró años Oscar Deniz es un nombre que ha emprendido muchos proyectos exitosos desde el comienzo de su carrera artística. Sin embargo, tenía un sueño que siempre tuvo un lugar especial para él, una gran película que él escribiría y dirigiría, protagonizada por su mejor amiga Ashley Ember. A lo largo de los años hizo varios intentos para realizar este proyecto, pero no pudo progresar como quería. El éxito fue resultado de una amistad. La amistad de Ashley Ember y Oscar Deniz nació de la serie de televisión que protagonizaron juntos y continuó fortaleciéndose. A través de los años. Ember, con quien Oscar Deniz compartió el papel principal en la serie de televisión, Istanbul Yugelin, fue también una gran fuente de inspiración en su vida artística. El dúo se reunía frecuentemente fuera del set e intercambiaban ideas sobre nuevos proyectos. El proceso de realización del sueño Ashley Ember se arremangó para hacer realidad el gran sueño de Oscar Deniz. Después de un intenso proceso de preparación, Ember y Deniz finalmente completaron el guión. Se proporcionó el apoyo financiero y de equipamiento necesario para iniciar el rodaje de la película. El proyecto fue planeado como una producción que se haría un nombre en festivales internacionales así como en Turquía. Trama y proceso de rodaje de la película, dirigida por Oscar Deniz y protagonizada por Ashley Ember, la película trata sobre una impresionante historia de amor. La película, que cuenta la historia de dos jóvenes que enfrentan obstáculos desafiantes, arrastrará al público a emociones profundas. Los tiroteos tuvieron lugar en lugares históricos de Estambul y del extranjero. Los efectos visuales y la música de la película también fueron preparados con sumo cuidado. Reflexiones desde el set Los divertidos momentos vividos en el set y la armonía de los dos amigos aumentaron el interés por el proyecto. Ashley Ember informó a sus seguidores y compartió su entusiasmo con las fotos que compartió del set en su cuenta de redes sociales. Oscar Deniz mantuvo viva la curiosidad haciendo frecuentes declaraciones sobre su película. Estreno y primera proyección. El estreno de la película se celebró en Estambul con una gran organización. A la noche de gala asistieron muchos nombres ilustres del mundo del arte. Oscar Deniz y Ashley Ember deslumbraron en la alfombra roja. El dúo vivió momentos emotivos en esta importante noche y compartió sus pensamientos sobre el éxito internacional del proyecto. Después de haber despertado gran interés en Turquía, la película también apareció en festivales internacionales. La producción, que fue nominada a numerosos premios, recibió las máximas calificaciones del público y de la crítica. Oscar Deniz y Ashley Ember expresaron que estaban orgullosos de su proyecto y afirmaron que este éxito fue producto de su amistad. Reacciones de la prensa y los medios La prensa y los medios siguieron de cerca el éxito de la película y la colaboración de dos nombres famosos. En particular, el guión de la película y las actuaciones recibieron elogios de la crítica. Muchas revistas y periódicos incluyeron el proyecto en sus portadas y le dieron amplia cobertura. Planes futuros Ashley Ember y Oscar Deniz anunciaron que continuarán trabajando en nuevos proyectos después de este gran proyecto. El dúo planea lograr muchos más trabajos exitosos juntos. Mientras Oscar Deniz declaró que estaba trabajando en nuevos escenarios, Ashley Ember declaró que estaba deseando aparecer ante la audiencia con diferentes personajes. Apoyo de los fans. Los fans de Ashley Ember y Oscar Deniz recibieron el proyecto con gran entusiasmo en las redes sociales. Desde el anuncio de la película, los seguidores del dúo han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo. Cuando se estrenó la película, los fans mostraron un gran interés llenando las salas de cine. Este gran proyecto abrió una nueva página no solo en el mundo del cine, sino también en la amistad de Ashley Ember y Oscar Deniz. Al celebrar juntos este éxito, el dúo demostró una vez más que los sueños pueden hacerse realidad. La realización por parte de Ashley Ember del mayor sueño de Oscar Deniz pasó a ser un recuerdo inolvidable en el mundo del arte. Ashley Ember hizo realidad el sueño más grande de Oscar Deniz. La famosa actriz Ashley Ember hizo realidad el sueño más grande de Oscar Deniz, su colaborador y amigo cercano desde hace mucho tiempo. El dúo coronó su amistad y asociación comercial de años con un nuevo proyecto. Oscar Deniz finalmente realizó el proyecto en el que había estado trabajando durante años y que no pudo realizar, gracias a Ashley Ember. Aquí están los detalles sobre este gran proyecto y la interesante historia de las celebridades. Un sueño que duró años Oscar Deniz es un nombre que ha emprendido muchos proyectos exitosos desde el comienzo de su carrera artística. Sin embargo, tenía un sueño que siempre tuvo un lugar especial para él, una gran película que él escribiría y dirigiría, protagonizada por su mejor amiga a Ashley Ember. A lo largo de los años hizo varios intentos para realizar este proyecto, pero no pudo progresar como quería. El éxito fue resultado de una amistad. La amistad de Ashley Ember y Oscar Deniz nació de la serie de televisión que protagonizaron juntos y continuó fortaleciéndose. A través de los años, Ember, con quien Oscar Deniz compartió el papel principal en la serie de televisión, Istanbul Yugelin, fue también una gran fuente de inspiración en su vida artística. El dúo se reunía frecuentemente fuera del set e intercambiaban ideas sobre nuevos proyectos. El proceso de realización del sueño Ashley Ember se arremangó para hacer realidad el gran sueño de Oscar Deniz. Después de un intenso proceso de preparación, Ember y Deniz finalmente completaron el guión. Se proporcionó el apoyo financiero y de equipamiento necesario para iniciar el rodaje de la película. El proyecto fue planeado como una producción que se haría un nombre en festivales internacionales así como en Turquía. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós.